Por estos días no está en vigencia la medida de pico y placa en Cali y la expectativa es que cambios traerá cuando se emita el nuevo decreto. Jefferson Bolívar, buenas tardes. ¿Qué dicen los conductores? ¿Qué esperan de la restricción en este 2024? Judy, televidentes, una de la tarde, seis minutos. Pues mire, lo que pasa es que en este momento están realizando los estudios frente al horario. Si el horario continuaría, si también el costo o el cobro por las sanciones e incumplir esta medida también tendría lugar. Pero además también habría un incremento importante y sustancial a la tasa por congestión que podría triplicarse. Y eso está en uno de los estudios. Además de que algunos vehículos, además de los particulares como motos y taxis, podrían entrar en esta restricción de pico y placa. Estuvimos en las calles, les preguntamos a algunos conductores y eso nos dijeron. Pues la verdad no me parece. No me parece. Antes deberían de cumplir con el proyecto que se venía hace tiempo atrás de hacer una vía para las motos. No veo el por qué tienen que hacer el pico y placa en las motos. Pues sí, sería bueno, sería chévere, ¿no? Por la cantidad que hay. No, porque es un medio de transporte muy versátil, o sea, no ocupa tanto espacio como un carro. Será buena idea, porque es que hay mucha moto y las motos siempre se meten por todos los lados y mucha congestión. Pues yo pienso que no, porque las motos realmente, creería yo que no causan trancones. Ellos siempre van por los lados, entonces pienso que no. Las motocicletas. ¿Por qué? Porque andan libres. Y no respetan. Sí, señor. ¿Por qué? Uy, sí, porque es que, me imagínate, hoy porque estamos en este puente, pero esto entremana un caos total. Creo que los particulares deben de tener su, su esto, pero nosotros los servicios públicos, creo que no. Sí, claro, para descansar. ¿Por qué? Claro, porque es mucho exceso de trabajo. Es bueno el pico y placa porque descansa de día y le saca tiempito al carro. Mire, como les comentaba al principio, el decreto de pico y placa todavía avanza en los estudios. Es un proyecto y en este momento ningún agente de tránsito puede multar por esta medida porque no está en vigencia y podría estarlo después del 15 de enero. Hablando de temas de movilidad, pasamos a una información muy importante para los conductores y dueños de vehículos porque ya está activa la plataforma para el pago del impuesto vehicular del Valle del Cauca, tanto presencialmente en la oficina, en las instalaciones de la Gobernación del Valle, como en la página del Valle del Cauca.gov.co. Las placas terminadas que comienzan desde 000 hasta la 333 tendrán plazo para pagar hasta el 30 de abril. Las placas que continúan son las que están con números del 334 al 666 hasta el 31 de mayo y las placas entre el 667 y 999 y motocicletas superhéroes a 125 centímetros cúbicos están hasta el 28 de junio. Esta última fecha es la fecha final para que todos se pongan al día. Esto es lo que dice la directora de la Unidad de Rentas del Valle. Sí, se actualizaron las tablas dependiendo de la resolución que sacó el Gobierno Nacional en el tema de avalúos y topes, pero ya está completamente parametrizada la plataforma, por lo tanto sale automáticamente el registro de la información de cada vehículo. Una recomendación súper especial y es que como la liquidación del impuesto automotor es una declaración privada e individual de cada propietario o tenedor del vehículo, debe revisar muy bien que la información que contenga sea la realmente que tiene la tarjeta de propiedad de su vehículo. Y otra de las recomendaciones es que no se dejen coger la tarde, que si tienen el dinero y pueden hacer desde ya esa diligencia, pues no esperar hasta el final. Es la información desde el norte de Cali, Jefferson Bolívar, Telepacífico Noticias, La Región, todos los días.